Disfrutando de este calorcito rico, hace mucho el cambio, porque de nosotros también es bastante caluroso, así que estamos familiarizados ahí, 100% salvadoreños allá. Tú me dijiste cuando de aquí tú te marchabas. ¿Por qué no estás diciendo adiós, sí, adiós, gracias, después de esto también, con vosotros, de ti? ¿Por qué no estás diciendo adiós? Sí, adiós. Sí, adiós. Y en su miedo, sin tu calor Me iré muriendo, sin tu calor ¿Cómo dice? Me iré muriendo 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 Me iré muriendo